Así que vamos a seguir bailando Por eso te digo yo resucito Por eso te digo yo resucito por favor Nunca te sepa el entende De mi amor al corazón Ay, 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 corazoso Ay, ay, corazoso Vengo la gloria Ay, 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 mi amor Luisito Gómez Adelante Adelante, adelante Micho Adelante, prima de vera Después de largo viaje Mi presencia viva Que no está bien por nada Tanta paz que hiciste Tan amor que yo tenía Ahora que te muerto Ahora siempre que bien Que bien Que bien Ahora es contigo Corazoncito por favor Que no me sepa el entende De mi amor al corazón Corazoncito Corazoncito por favor Quiero que te sepa el entende De mi amor al corazón Oh, 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 oh tunnel Yo soy Yo soy Juedo poder Pisa Mi soy Al oh, oh. Rolexo Del orito Meso Angского Magro Bueno, como siempre, Charly de la Cumbia Llegando ya casi, casi Llegando casi, casi ya La parte final de este bonito espectáculo